Buenas familia, bueno hoy quiero haceros un hombres contra mujeres y voy a hablar un poco en cuanto al respeto es decir, quien respeta más, el hombre hacia las mujeres o las mujeres hacia el hombre sinceramente y os digo ya directamente en mi opinión, creo que ni el hombre respeta a las mujeres, ni las mujeres a las mujeres sí, o sea, creo que las mujeres respetamos a los hombres al igual que los hombres se respetan a sí mismos creo que es muy distinto el trato que se tienen siendo hombre o siendo mujer sé que habrá mucha gente que me va a criticar por esto, pero quiero que primero me escuchéis e intentéis entender dónde quiero llegar, en un grupo de hombres si un hombre le cuenta a sus amigos que ha hecho lo que sea esté bien, esté mal, lo que sea, sus amigos lo van a respetar le podrán decir esto está mal, esto tal, pero no lo van a lapidar aunque haya hecho algo muy malo, no lo van a lapidar si por el contrario, las mujeres, en un grupo de mujeres, hacemos una, algo malo lo que sea, y se lo contamos a nuestras amigas la gran mayoría de las veces nos la pidan nos la pidan porque hemos faltado al respeto a las mujeres porque claro, es que si haces eso, luego resulta que se piensan que todas todas se lo toman como algo personal todas se toman como que lo que tú has hecho es algo que molesta y que hace que el género femenino en general, vaya para atrás a los hombres eso le da igual has hecho algo malo, vale, te echan la bronca ya está, o sea la vida sigue los hombres creo que a la hora luego de respetar a las mujeres pasa lo mismo cuando es una chica que hace algo que está mal bueno, se le critica se le juzga, se le lapida porque claro, tú no quieres una chica así tú quieres una chica que sea maravillosa fenomenal que nadie pueda juzgarla y nadie pueda decir es que tu novia hizo en su momento X no la quieres perfecta la quieres que nadie pueda decir nada malo de ella nosotras en cambio cuando un hombre hace algo mal pues sí, lo juzgamos le decimos y tal pero es como que tenemos como visto o creído que bueno, son hombres pues es normal ¿no? que hagan algo así odio esa frase de ya, pero es que es un hombre pero la decimos, eh la decimos y la sentimos en cambio cuando tú haces algo es como es que ha hecho eso y es mujer es como de no puede porque es mujer por su condición de mujer tienes que tener aquí el nivel aquí si en algún momento bajas ese nivel dejas de ser mujer empiezas a ser una fresca una golfa otras palabras así también cortitas y potentes entonces no creo que el respeto sea igualitario creo que seamos hombres o mujeres a quienes no respetamos nunca o a quienes siempre nos cuesta más respetar es a las mujeres de verdad da igual que seamos hombres que seamos mujeres nos cuesta respetar a las mujeres nos cuesta entender que las mujeres son personas antes que mujeres al igual que los hombres son personas antes que mujeres antes que hombres entonces dentro de lo que cabe todos tenemos errores como personas como seres humanos podemos ser infieles podemos pegar podemos yo que sé asesinar podemos hacer miles de cosas podemos mentir podemos robar podemos yo que sé pero da igual la condición no es peor porque seas mujer ni es peor porque seas hombre debe dar igual pero la vida es así de verdad o sea nos metemos muchísimo los unos con los otros si que es verdad que también tengo que hacer un inciso que esto es una cosa que yo pensaba que aquí en el canal me iba a pasar muchísimo yo de verdad pensaba que en ocasiones como yo soy muy de hablar de todo y como yo soy muy de meterme en berenjenales de estos de voy a hablar de sexo voy a hablar de el robar de una violación voy a hablar de de todas esas cosas yo pensaba las mujeres se van a meter conmigo a saco cuando yo a lo mejor coja y diga algo relacionado con el sexo van a haber muchísimas mujeres que digan oye de que vas nos estás dejando como unas frescas nos estás dejando como pero no es así me he dado cuenta de que me critican más los hombres que las mujeres es decir los hombres tienen claro que las mujeres somos personas creo que lo tienen claro y algunos no ya os digo que no os hagáis ilusiones que hay algunos que no lo entienden pero parece ser que ellos no entienden que las mujeres tengamos necesidades que queramos sexo que nos pueda gustar que podamos disfrutar con ello que seamos libres hay veces que todas esas cosas no las entienden y no llegan a comprender que podamos ser libres de contarlo de decir me gusta esto o he hecho lo otro o mira oye estoy en un momento de soltería y fresca y me apetece estar con todos los que quiera porque si lo dijese un hombre eso estaría bien estaría super guay estarían todos así bravo pero si lo dice una mujer no si lo dice una mujer es una guarra claro porque tú vas a estar con cinco tíos no o sea además hay veces que hay hombres que te preguntan ¿con cuántos chicos has salido? y a lo mejor le dices con seis ¿con seis? y tú sí con seis ¿ah? muchos ¿no? perdona a lo mejor tú simplemente has estado en un fin de semana con seis días liándote pero claro eres hombre y no pasa nada la frasecita de es que es hombre y ya está pero bueno aquí en el canal me he dado cuenta de que las mujeres no se meten tanto conmigo como yo creía y he llegado a la conclusión de que creo que es que muchas de esas mujeres no han tenido la valentía que yo he tenido de coger y decir ciertas cosas aquí a la cara delante de todo el mundo haciendo pública mi cara y mi opinión y dejando que se pueda opinar sobre ello y que me puedan juzgar igual es que esas mujeres puede ser que piensen igual que yo pero se creían como que estaban cerradas y que no podían contar estas cosas porque se les iba a juzgar y tenían miedo pues no pasa nada al final nadie te come sí que es verdad que tengo que aguantar miles de mensajes de tíos que porque hablas de sexo ya parece ser que quieres follar hablando claro y te mandan mensajes en plan de ay que tal que guapa que esto que lo otro quieres que te mande una foto pues no o empiezan a hablar contigo oye podría preguntarte una cosa que es que tal que cual vale si lo que quieras y te empiezan a preguntar de sexo oye tú crees que si mide 15 centímetros oye tú crees que si yo le hago esto a una chica oye tú me harías pero por qué tengo que aguantar yo eso o sea respeto entendéis lo que es el respeto si me gusta hablar de sexo no me da miedo no me avergüenza no tengo ningún problema con eso porque tengo unos padres maravillosos que en todo momento me han dejado este debate abierto un debate para pregunta cariño todo lo que tengas que preguntar porque te vamos a ayudar si necesitas saber lo que sea pregúntanos a nosotros no te vayas por ahí a preguntarle a un amigo o a una amiga que no va a saber contestarte o que te va a contestar mal entonces si a mí me han dado esa libertad porque los demás tienen que tratarme como una fresca cuando simplemente es que tengo libertad de preguntar de hablar de comentar de debatir de compartir algo tan normal y tan natural de verdad se os tiene que empezar a meter en la cabeza que esto es normal y natural vale porque tengo que escuchar a ciertos hombres que me dicen de quedar con ellos de que si o no no te pienses que es que me gustas o sea que simplemente es quedar contigo para tomar algo porque me caes bien porque te veo ahí en youtube y es que me parece muy bien hablar contigo tal y cual y empiezas a hablar con esa persona y enseguida que pasan dos frases después de eso te das cuenta de que todo lo que habla es relacionado con algo sexual o algo más o menos parecido y al final te das cuenta y dices que quieres quedar conmigo porque te piensas que vas a echar un polvo no no y da igual que seas guapo que seas feo que seas no o sea respeta respeta que en muchas ocasiones da igual que sean dos personas que a lo mejor se puedan llegar a gustar da igual que pueda ser la persona más atractiva del mundo da igual todas esas cosas si no hay un respeto y si la otra persona no quiere no quiere y punto pero bueno siento haberos echado toda esta chapa pero de verdad es que necesitaba decirlo tengo algunas personas ahí piqui piqui todos los días que de verdad están haciendo que me haga muy muy zen así que bueno dentro de lo que cabe me sirve porque hacen que me relaje que aprenda a respirar a contar hasta 1500 por lo menos voy a ir subiendo hasta 3000 5000 6000 y bueno espero que os haya gustado el debate digamos me gustaría muchísimo que me dejaseis por aquí por comentarios y pensáis lo mismo que yo que al final no es cuestión de si los hombres respetan a las mujeres o las mujeres a los hombres sino que generalmente los hombres no nos respetan a nosotras y nosotras mismas no nos respetamos pero bueno espero vuestras opiniones por aquí abajo acordaros que tengo redes sociales tengo facebook tengo twitter y tengo instagram cualquier cosa me la podéis dejar por ahí de verdad encantada de la vida de todo esto muchísimas gracias a todos muchísimos besos que si queréis suscribiros hay un botón que pone suscribirse que perdón por no haber subido vídeo ayer pero bueno voy muy liada hasta aquí de trabajo y que gracias por estar por quererme y por respetarme palabra fundamental en el diccionario así que nada un besazo y hasta luego